... ...hora de la mañana en ESN Radio... ...y vamos rápidamente a contarles con Iberdrola... ...¿cómo está el tiempo?... ...en Iberdrola, trabajamos en equipo... ...para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes... ...haga el tiempo que haga... ...bueno pues, más o menos como ayer... ...o sea, ayer llovió en todas partes... ...hoy en todas partes va a llover... ...va a llover muy fuerte en la parte sur de Andalucía... ...sobre todo Cádiz, la zona del Estrecho... ...pero como hay tanto viento... ...pues se nota menos la lluvia... ...es más, la injuria del agua... ...cuando te da en la cara... ...que está bien, bien... ...es peor cuando conduces... ...porque entonces te... ...insensiblemente tú ves... ...que el coche hace tonterías... ...en un momento dramático en que dice... ...no habremos pinchado ¿verdad?... ...que si ya no pinchan los coches... ...pues entonces se nos lleva el viento ¿eh?... ...pues más despacito... ...vamos al área de descanso... ...puestamos un café... ...te calmas... ...y en vez de ir a 120... ...¿qué tal si íbamos a 80?... ...merlucín... ...y entonces dice... ...oye pues... ...no se me había ocurrido... ...para sí, muy bien... ...más Cádiz siempre da gusto verlo... ...bueno... ...eh... ...las temperaturas... ...pues como llueve... ...por el día por lo menos... ...un poco en ascenso... ...levemente ¿eh?... ...siempre dentro de lo fresquito... ...y por la noche... ...pues de vez en cuando alguna helada... ...cuando deja de llover... ...hace frío... ...y estamos... ...ahora en Madrid a 10 grados... ...llegaremos a 14... ...la máxima en Canarias... ...ya una cosa invernal... ...Santa Cruz de Tenerife... ...y las Palmas de Gran Canaria... ...y la mínima... ...2 grados en Soria... ...normal... ...12 de noviembre... ...normal... ...hasta aquí el tiempo... ...buenos días... ...café con tostada... ...¿cuánto es?... ...lo de siempre... ...hoy me apetece con tortilla... ...¿cuánto es?... ...lo de siempre... ...con Cuota Fija de Iberdrola... ...pagas lo mismo cada mes... ...la calculamos a tu medida... ...elijas el día de pago... ...y al año... ...se adapta a tu consumo... ...solicítala en el 900-600-240... ...o en tucuotafija.es... ...Iberdrola... ...patrocinador del Equipo Paralímpico Español... ...bien, después de tres días... ...mudito, escondido... ...en la bolsa marsupial... ...de su democracia... ...de la señorita Pepis... ...el presidente del gobierno... ...que se iba a Australia... ...que no iba a hacer... ...ninguna declaración... ...tiene talío en el Partido Popular... ...están en el Partido Popular... ...tan absolutamente alarmados... ...pero tranquilos... ...que os vais a alarmar un poco más... ...este sábado y domingo... ...en cuanto aparezcan las encuestas... ...despues de lo de Cataluña... ...la valoración... ...del Pepe... ...y de Rajoy... ...después de la... ...cobarde... ...complicidad... ...con el referéndum catalán... ...después de la sumisión genuflexa... ...después de la cobardía... ...escandalosa... ...de este gobierno... ...os vais a enterar... ...hoy les ha dado por esconderse todos... ...en las faldas de la Fiscalía... ...ya saben que los fiscales... ...a veces los abogados y tal... ...pues se ponen ahí unos disfraces... ...que son disfraces... ...hombre... ...mejor que cuando se ponen... ...esa lana de oveja los ingleses... ...que se disfrazan de oveja merina... ...y que ya no sabes aquello que será... ...ahora ya algunos no lo llevan... ...a algunos les gusta... ...unos piden que vuelvan otra vez... ...porque dicen que imponían más... ...yo no sé cómo puede imponer un tío... ...con media oveja en la cabeza... ...pero bueno... ...los ingleses son tan raros... ...aquí no... ...aquí se ponen las sopalandas... ...esas cosas... ...y se llaman letrado... ...llevan su túnica de alquiler... ...las tienen colgadas ahí en los juzgados... ...y también los fiscales... ...y luego llevan puñetas... ...que son esas puntillas... ...que llevan aquí en las mangas... ...esos son los puños... ...puñetas... ...vayas a hacer puñetas... ...esas... ...anda y que te den por el fiscal... ...o sea... ...una cosa así... ...bueno pues ahora... ...resulta que el golpe de estado... ...que no se iba a producir... ...porque dijo Mariano... ...que no iba a haber referéndum... ...que el referéndum no se iba a celebrar... ...que de ninguna manera iba a haber referéndum... ...y dijo... ...la coalita del marsupial... ...o sea... ...Mariano... ...es que la democracia marsupial... ...consiste en ser siempre un bebé canguro... ...o sea hay alguien que salta... ...por ejemplo el sistema... ...¿no?... ...que está salta... ...saltada a botes... ...entonces el canguro... ...que puede tirarse... ...de memoria... ...de cuando estudié ciencias... ...pero como un año... ...año y medio... ...se tira ahí en la bolsa de mamá cangura... ...y ahí está... ...chupando del bote... ...pulgo mamando... ...y de vez en cuando... ...asoma la cabecita de canguro... ...ve los desiertos de Australia... ...y dice... ...puf... ...menudo panorama... ...bro... ...se vuelve a su bolsa... ...y a ver teledeporte... ...bueno... ...si es que los canguros... ...tienen teledeporte... ...en la bolsa marsupial... ...que probablemente la tienen ya... ...la técnica... ...y vuelve a asomar... ...un mes después... ...vuelve a asomar la cabecita del canguro... ...dice... ...con lo bien que se está aquí en casa... ...con mamá... ...que voy yo a salir... ...yo a empezar a dar saltos... ...por estos desiertos... ...hombre... ...no... ...y se vuelve a la bolsa... ...y se tiran año y medio... ...dos años... ...no sé los años que están ahí... ...claro luego ya salen los canguros... ...con esas patas deformes, monstruosas... ...pegando unos saltos... ...y que atacan al ser humano... ...y te matan... ...el complemento... ...del... ...del canguro... ...cuya condición marsupial... ...lo hacía inhábil... ...para la vida adulta... ...por eso luego... ...están tan descerebrados los canguros... ...es el koala... ...el koala... ...que está en Australia... ...sobre todo en Nueva Zelanda... ...su modelo es soraya... ...soraya es más koala... ...el koala... ...lo que hace es... ...esa especie de osito... ...que se pega... ...al baobab... ...o se pega a un arbolito... ...a vedules... ...que hay muchos... ...eucaliptus... ...hay muchísimos en Australia... ...hay más de 100... ...100 especies de eucaliptus... ...en Australia y Nueva Zelanda... ...y he visto a los koalas... ...por ejemplo... ...yo vi a un koala enroscarse... ...al entonces reina de España... ...Sofía... ...reina Sofía... ...además de vegetariana... ...le gustan los animales... ...¿por qué a los vegetarianos... ...ya no le gustan los animales... ...para mí es un misterio... ...pero yo soy de Teruelo... ...vean... ...¿y qué pasa con el koala? ...que tiene pulgas señores... ...el koala... ...ahí lo ven... ...donde lo ven tan bonito... ...y tal... ...koala con sus manitas... ...esos koalas... ...que a modo de clip... ...se pueden poner la cuna de los niños... ...yo les regaré... ...cuando vine de Nueva Zelanda... ...los míos... ...lo que pasa es que claro... ...si el niño era pequeño... ...acajo el koala... ...lo muerde... ...y el koala... ...pues queda muy poco... ...en pocos días... ...pero el koala... ...coala... ...lo que se dice un koala... ...es así como Kiko Rivera en pequeñín... ...o sea... ...con cuatro extremidades... ...prensiles... ...se agarran a algo... ...pues este se agarran a la reina... ...que es como un... ...un eucalipto... ...una cosa enorme... ...y... ...y la reina encantada... ...haciéndole morisquetas al koala... ...cuando por fin ya... ...le dijo al cuidador del zoo... ...que ya se podía llevar al koala... ...que ya se habían hecho bastantes fotos... ...empezó a sentir... ...ciertos picores... ...se ha... ...dice... ...claro... ...y aunque sea Grecia... ...o sea... ...pirando a panfila y vegetal... ...lo claro es que aquello picaba... ...y es que están llenos de bichos... ...la forma del koala... ...es que en su apariencia... ...de osito... ...tierno... ...dice bueno... ...es como un panda... ...pero que escala... ...no, no, no... ...el koala es un vertedero de insectos... ...engañan los dibujos... ...engañan el National Geographic... ...pero yo he visto al koala... ...y yo he visto a la reina rascarse... ...después del koala... ...con discreción, ¿verdad? ...pero tenía que rascarse... ...¿qué te deja el koala? ...podredumbre y cieno... ...el koala te deja por ahí... ...pues eso... ...¿quién es la koala? ...pues es evidente... ...ustedes la han visto... ...se avice de todo... ...la Landelina... ...la que va a llevar al Partido Popular... ...a una derrota peor que la de UCD... ...en el 82... ...que pasó de 160 escaños... ...a 13... ...en realidad eran 12... ...pero el 13 no le gustaba a Alfonso Guerra... ...y se lo regaló al presidente... ...Leopoldo Carlos Otelo... ...que no se quiso presentar... ...presentó a Landelino... ...con un enorme éxito... ...12 escaños... ...bueno, pues la Landelina... ...va a ser Soraya... ...que dentro de muy poco... ...va a heredar... ...el trono marsupial... ...el trono de esta democracia... ...que consiste en que no hay democracia... ...y que si dan un golpe de Estado... ...pues hay que unirse al golpe de Estado... ...pero como no se sabe muy bien... ...lo que es el golpe... ...ni lo que es el Estado... ...bueno, pues ahí están... ...badeando... ...eh... ...hoy... ...se supone que va a hablar... ...Rajoy... ...o no... ...porque... ...cuando aparezca en persona... ...será él... ...o va a aparecer en plasma... ...o va a aparecer en plasma... ...y emplastar... ...y... ...¿qué va a decir? ...tres días después... ...¿qué va a decir? ...va a decir... ...porque ha estado callado tres días... ...que es lo primero... ...estaba enfermo... ...tiene alguna enfermedad grave... ...el koala... ...ha amordazado al cangurito... ...o sea que... ...¿qué pasa? ...no lo sabemos... ...lo que sí sabemos... ...es la táctica... ...por donde va a ir... ...el régimen este... ...sorayesco... ...de rendición absoluta... ...a los golpistas catalanes... ...que es que... ...ya digo... ...esconderse... ...en las faldas de la fiscalía... ...esconderse en las faldas de Torres Dulce... ...hay que estar muy desesperado... ...no por Eduardo... ...verdad... ...granchico... ...sobre todo cuando no hace de fiscal... ...sino por las faldas... ...es como las faldas de los curas... ...nunca me dieron un buen... ...sabías... ...llevan pantalones... ...bueno... ...que se van a esconder en la fiscalía... ...que recuerdo... ...la única actuación de la fiscalía... ...la de Barcelona... ...o sea... ...tampoco vayan a pensar... ...que a la audiencia nacional... ...yo me un golpe de estado... ...como es un hecho nacional... ...como se carga... ...nada menos que el estado español... ...y ataca directamente... ...a la nación española... ...pues hombre... ...es un... ...es nacional ¿no? Claro... ...tiene que ir a la audiencia nacional... ...ya que tenemos... ...un tribunal especial... ...para delitos... ...de alcance nacional... ...será en la audiencia nacional... ...no... 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 ...el marsupial y la coalita... ...lo que dicen es que no... ...que sean... ...en Barcelona... ...que ahí están... ...como dice Dolors Montserrat... ...la primera diputada... ...que niega la soberanía nacional española... ...luego recordaremos a doña Pánfila... ...lo que ha dicho... ...atacando a la única diputada del PP... ...que está defendiendo la soberanía nacional... ...que es Cayetano Alvarez de Toledo... ...bueno... ...pero que van a hacer... ...pues que sean los fiscales de Barcelona... ...lo último que hizo el fiscal de Barcelona... ...es presentar una querella... ...contra el mundo... ...por haber publicado... ...los primeros datos... ...que luego fueron 100.000... ...de la fortuna de los Puyol... ...de cómo llevaban el dinero a Andorra... ...en maletas y en bolsas de basura... ...en metálico... ...y el fiscal jefe... ...superior... ...que digo superior... ...magnífico... ...o como diría Europepiño... ...el fiscal magnífico... ...de Cataluña... ...el fiscal magnífico... ...publicó una papela infecta... ...insultando al periódico... ...y además... ...diciendo que se creyaba contra el periódico... ...pero cómo podían faltar al honor de los Puyol... ...o sea el honor de los Pritz y el honor de los Corleone... ...pero hombre por favor... ...es que no hay honor... ...en Madrid... ...era un tío llamado Sol... ...que era el íntimo de Torres Dulce... ...y que lo premió... ...con un puesto en Cataluña... ...llegó Cataluña inmediatamente... ...en Cataluña... ...ya... ...se puso de rodillas y a obedecer... ...esto es lo que podemos esperar... ...de la Fiscalía de Barcelona... ...su última actuación... ...la única... ...importante... ...en materia de reprimir... ...los delitos del separatismo... ...es querellarse... ...contra el medio que publicó... ...los robos sistemáticos de los Puyol... ...esto es todo lo que ha hecho... ...la Fiscalía de Cataluña... ...bueno pues de Cataluña... ...eh... ...a Madrid... ...y qué va a hacer hoy Mariano... ...qué va a decir... ...yo qué sé... ...pues de decir la misma gansada de Soraya... ...eso no ha valido nada... ...y como no ha valido nada... ...los votos que han contado... ...pues son la tercera parte... ...de la cuarta parte... ...pero qué quedamos... ...si vale... ...vale o no vale... ...y no dices que no vale el recuento... ...entonces para qué lo cuentas... ...eh... ...qué quedamos... ...ay no, 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 no... ...yo es que veía esta... ...digo... ...se va a poner a escalar... ...de un momento a otro al periodista... ...y le va a contar algo al oído... ...tiene un cacao Soraya... ...como va de lista... ...y tiene que ser lista todos los días... ...y como la pobre no tiene lecturas... ...desconoce lo que dijo... ...el clásico francés... ...que es que no se puede ser sublime... ...continuamente... ...Soraya sublime... ...que no ha sido nunca... ...pero si lo hubiera sido alguna vez... ...sublime... ...brillante... ...no se puede estar todo el tiempo... ...pero en tu caso nunca... ...tú a lo marsupial... ...tú a la bolsita de Mariano... ...y como no está Mariano... ...que huye a Australia... ...pues tú... ...a la faldita... ...de Torres... ...en nuevo panorama... ...eso sí... ...va a hablar para el telediario... ...no sé si es ventaja o desventaja... ...que a las doce y media... ...yo ya he terminado aquí... ...pero el radio continúa... ...el álamo no se rinde... ...o sea... ...de ninguna de las maneras... ...pero nosotros somos... ...de los hispanos... ...bueno yo que sé... ...vamos a contarles... ...es que no sé por dónde va a salir... ...el marsupial... ...ni la koala... ...ni tal... ...lo que sé... ...es que esto es un zoo... ...donde se han ido los vigilantes... ...los animales andan sueltos... ...y el alpiste... ...tenemos que ponerlo los espectadores... ...el resultado... ...el planeta de los simios... ...las críticas por la falta de respuesta... ...del gobierno al 9 de noviembre... ...han obligado a Rajoy... ...de cambiar su agenda... ...para ofrecer una rueda de prensa de Moncloa... ...a las doce y media de la mañana... ...está previsto que admita preguntas... ...algo poco habitual... ...que limita las comparecencias conjuntas... ...con mandatarios extranjeros... ...ayer habló Artur Mas... ...que ha enviado una carta a Mariano Rajoy... ...exigiéndole negociar una consulta a la escocesa... ...bajo amenaza de convocar elecciones plebiscitarias... ...la vicepresidenta Soraya Sánchez de Santa María... ...decía en el Senado... ...en respuesta a una pregunta de CIU... ...que no habrá secesión con este gobierno... ...dice que el 9N no fue un referéndum... ...pero da como buenos los datos de participación... ...ya no es un problema de tener temor o no... ...creo que hemos demostrado... ...que temor no lo tenemos... ...tampoco tenemos imprudencia... ...ni atrevimiento fatuo... ...somos gente razonable... ...por eso mi invitación... ...a hacer las cosas de manera acordada... ...y por eso también pues mi conclusión... ...de que es imposible entenderse... ...poniendo por delante... ...a los tribunales y a la fiscalía... ...que lo del otro día... ...no era ni un referéndum... ...ni era legal... ...no es que lo diga el gobierno... ...es que lo ha dicho al señor Mas... ...al pedir al minuto exacto... ...de cerrarse las urnas... ...un referéndum estable legal... ...señoría... ...con lo que yo... ...a confesión de parte... ...no tengo nada que objetarle... ...ha presentado usted como un éxito... ...lo que es un fracaso de la Generalitat... ...y de su partido... ...porque dos de cada tres catalanes... ...incluido menores y extranjeros... ...les han ignorado... ...se dice incluidos... ...el plural sería incluidos menores y extranjeros... ...incluido menores y extranjeros... ...Soraya demuestra que ya ni en Valladolid... ...vamos, que es que no sabes ni hablar... ...ahora... ...eh... ...pensar... ...pensar ya... ...es que si alguna vez pensaste algo... ...ya esa maquinaria se averió definitivamente... ...pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ...lo que ha dicho es que quiere un referéndum definitivo... ...para la separación acordada... ...por la que España... ...no solamente reconoce la soberanía de Cataluña... ...sino que nos convertimos en colonia... ...suya... ...y esperamos a que vengan ahora... ...pues los separatistas vascos... ...más luego la anexión a Cataluña... ...de las Baleares... ...y de la comunidad valenciana... ...y de un tercio de Aragón... ...y luego vendrán los separatistas canarios... ...y luego los gallegos... ...y así sucesivamente... ...o sea... ...Soraya... ...o sea... ...vamos a ver si te enteras... ...lo que ha dicho más... ...es que quiere otro referéndum... ...el definitivo para la ruptura... ...para que nosotros... ...los que estamos pagando... ...el referéndum full... ...y el referéndum guay... ...seamos los que metamos... ...en la Unión Europea a Cataluña... ...respaldando su deuda... ...pagando su ruina... ...que es lo que venís haciendo... ...vosotros infames... ...vosotros... ...pertenecientes al gobierno... ...más infame... ...de la historia de España... ...desde tiempos de Fernando VII... ...vosotros que durante tres años... ...habéis estado... ...alimentando el separatismo catalán... ...que vosotros... ...no nosotros los ciudadanos... ...vosotros... ...la casta política repugnante... ...que ha traicionado a la nación... ...a la constitución... ...a vuestras promesas... ...a lo más sagrado... ...y a lo más profano... ...vamos... ...que no es que traicionáis... ...es que desconocéis la lealtad... ...vosotros... ...firméis... ...que Cataluña... ...es ya... ...un estado europeo... ...y nosotros somos una colonia económica... ...de nuestros amos... ...o sea... ...porque es el primer caso... ...de los que dicen... ...que son una minoría oprimida... ...y son más ricos los esclavos... ...que los amos... ...es una cosa sorprendente... ...es que... ...eh... ...tú... ...Sorangia... ...eh... ...tú viste a Artur Mas... ...hablar en francés y en inglés... ...tú... ...tú viste a un hombre destrozado... ...por el fracaso del referéndum... ...pero no lo has visto... ...pero se ha triunfado... ...sin la verdad... ...una nueva vida... ...si sois como los puntilleros malos de las ventas... ...que está el toro ya echado... ...llega el puntillero... ...y en lugar de matarlo... ...le toca un nervio... ...vum... ...y el toro se levanta y ya no hay manera... ...de que se tumbe otra vez... ...tiene que venir Florito... ...y llevárselo a Corrales... ...pero qué... ...pero... ...pero no te das cuenta... ...o sí te das cuenta... ...o en realidad... ...yo no creo mucho en conspiraciones... ...yo creo más... ...en la patológica cobardía del presidente... ...y en la patológica estupidez... ...de este gobierno... ...y de los corifeos del presidente... ...pero da la impresión... ...de que esta independencia está pactada ya... ...si no creyera que sois tontos... ...pensaría que sois unos redomados traidores... ...y que la independencia no la proclama Artur Mas... ...la proclama Mariano Rajoy... ...con tu ayuda... ...porque la independencia... ...lo que quieren los catalanes... ...es que la proclame España... ...me refiero a los catalanes separatistas... ...es que si no la proclama España... ...no vale... ...y vosotros... ...estáis en eso... ...dice... ...pero eso ha sido un fracaso... ...pero no dice que son malos los datos... ...no dice que no vale... ...no dice que no sirve... ...pues si no sirve... ...cómo contar los votos... ...y además... ...pero qué contar los votos... ...pero hombre si hemos visto en el ABC... ...a la misma cémila... ...emmascarada a votar tres veces... ...y dice... ...solo les han dado la espalda... ...por mí como si les dan el rabo... ...a mí qué más me da... ...y no vale... ...y cuentas los votos... ...entonces si te hubieran dicho... ...que en vez de dos millones... ...eran doscientos... ...te hubiera parecido un éxito... ...qué pasa... ...que tú piensas una cosa... ...durante diez segundos... ...y en los diez segundos siguientes... ...tienes que pensar otra cosa... ...para que se vea lo lista que eres... ...pues hija... ...como esto... ...al cornoque... ...y no joven... ...al cornoque ya pasadito... ...qué cobarde sois... ...así que nada... ...a las faldas de Torres Dulce... ...tócate las narices... ...si fueran las de Marilín... ...no, no... ...las de Torres Dulce... ...que ahí se tapa todo... ...en las de Marilín se levantaban... ...y se veía lo que había que ver... ...en las de Torres Dulce... ...buf... ...ya digo... ...lo último que hizo la fiscalía... ...fue cargar contra el periódico... ...que desveló... ...la corrupción de los Puyol... ...el fiscal general del estado... ...Eduardo Torres Dulce... ...se reúne hoy en Madrid... ...con el fiscal superior de Cataluña... ...José María Romero de Tejada... ...para ultimar los detalles de la querella... ...por el 9 de noviembre... ...se espera una denuncia... ...contrar turmas o los funcionarios... ...que abrieron los colegios públicos... ...la directora del Instituto de Hospitalet... ...que decidió no abrir su centro... ...denuncia que en Cataluña... ...sale mejor saltarse la ley que cumplirla... ...ya que ha sufrido amenazas... ...la Generalidad publicaba ayer en su página web... ...los nombres y los teléfonos... ...de los supuestos voluntarios... ...se hicieron campaña por la consulta... ...al tiempo que el consejero Felipe Puig... ...anunciaba un ataque mundial... ...contra el sistema informático de la Generalidad... ...el 9 de noviembre... ...desde el PSOE Pedro Sánchez... ...pide acabar con querellas... ...desde el Partido Popular Catalán... ...Alicia Sánchez Camacho... ...anunciaba que la denuncia se presentaría el martes... ...Torres Dulce respondía... ...que los tiempos los marca la Fiscalía... ...y el gobierno de la Generalitat Catalana... ...se tiene que comunicar con el gobierno de España... ...a base de ultimátums... ...basta ya de ultimátums... ...basta ya de querellas... ...es la hora de la política... ...y eso es lo que hemos propuesto los socialistas... ...la querella que hoy mismo... ...esta misma mañana se va a formalizar... ...tiene unas bases jurídicas muy sólidas... ...se puede estar hablando de tres tipos... ...de tipos delictivos... ...estaríamos hablando de cohecho... ...por parte de posibles miembros o no del gobierno... ...que actuaron de manera presuntamente ilegal... ...se podría estar hablando también... ...de malversación de fondos públicos... ...y de desobediencia a los tribunales... ...los tiempos de la fiscalía y los tiempos de la justicia... ...no son tiempos políticos... ...ni tiempos mediáticos... ...es decir, nosotros examinamos los hechos... ...con absoluta imparcialidad, con objetividad... ...y actuamos cuando... ...como he dicho, ni antes ni después... ...cuando consideramos que los hechos... ...ya son, por decirlo de alguna forma... ...carne de proceso penal o carne de archivo... ...tú eres carne del club de la comedia, Eduardo... ...o sea... ...a ver, vamos a ver... ...Eduardo, soy independiente... ...que si eres un poco más independiente... ...te va a dar un ataque... ...o sea, cuando te reúnes con el rey... ...con Mariano Rajoy... ...con el ministro de justicia Gallardón... ...y el jefe de la Casa Real Espotorno... ...para crear el cortafuegos en torno a Cristina de Borbón... ...y llegáis al acuerdo de que bajo ningún concepto... ...vais a permitir que por blanqueo de capitales... ...vaya a la cárcel... ...eras independiente del gobierno... ...independiente de la corona... ...independiente del ministro... ...independiente del presidente... ...o independiente de la horca... ...que sería lo que en la tradición del oeste... ...te correspondería... ...pero desde cuándo va a ser independiente la fiscalía... ...si depende jerárquicamente del gobierno... ...pero vamos a ver, Eduardo... ...pero cómo que los tiempos... ...si tú no tienes tiempo... ...si tú no tienes reloj... ...tú estás a lo que te manden... ...y ahora te han mandado... ...que te hagas el distraído... ...llevaste tres días sin hacer nada... ...ayer la Sánchez Camacho... ...que es para darle limosna... ...o sea, es una cosa ya penosa... ...tenga para un poco más de votos... ...que eso se le está desplomando... ...o sea, va y dice... ...ahora mismo, esta misma mañana... ...se va a presentar una querella... ...estamos en la mañana del día siguiente... ...y todavía no se ha presentado... ...¿cómo se nota que está a pie de calle... ...que está en lo que está... ...¿por qué? ...porque los tiempos de la fiscalía no están... ...hombre, los tiempos de la fiscalía... ...están en perseguir el delito o no... ...o en prevaricar... ...porque ¿qué es lo que ha hecho... ...en Mallorca la fiscalía? ...¿qué está haciendo? ...cuando pide la imputación... ...y consigue... ...gracias a los salomones... ...de la audiencia... ...de Palma de Mallorca... ...que imputen por blanqueo de capitales... ...a la señora del socio de Urdangarín... ...y no a la señora de Urdangarín... ...que era la jefa de la banda... ...cuya foto aparecía en el folleto de Nos... ...la que se llevaba en Aizona al 50%... ...todo lo robado por la banda... ...de Nos... ...la jefa... ...que es Marni... ...o sea, Cristina de Borbón... ...o sea, ¿cuándo... ...qué tiempo es ese de la fiscalía... ...el tiempo del reloj de sol... ...cuando hay lluvia... ...el tiempo del reloj roto... ...el tiempo sin tiempo... ...el tiempo curvo... ...el tiempo de Hawking... ...o el día de la marmota... ...o sea... ...pero ¿de qué presume ese Eduardo? ...de lo que careces... ...ni tienes independencia... ...ni tienes decoro... ...porque dijiste el jueves... ...y tú sabes que lo dijiste... ...que ibas a procesar por sedición a más... ...en el único sitio donde hay que procesarlo... ...que es una audiencia nacional... ...y ahora... ...vas a decirle a otro... ...al sucesor de tu amigo el Sol... ...que encima se llamaba Sol... ...el que más calienta... ...que... ...que haga algo... ...un fiscal... ...en Barcelona... ...un juez... ...en Barcelona... ...contra Artur Mas... ...ja... ...no me haga reír Eduardo... ...que... ...es que... ...no sé... ...se me altera el trigémino... ...ya... ...bien está que prevariquéis... ...pero encima no chuléis... ...tiempo... ...qué tiempos... ...tú no tienes más tiempo... ...que el tiempo del ordeno y mando... ...sus órdenes... ...y si tuvieras tiempo... ...te habrías ido... ...antes de la... ...repugnante... ...fechoría... ...que tú... ...personalmente... ...perpetraste... ...con el ya... ...exministro... ...con el ya... ...exmonarca... ...con el ya... ...exjefe... ...de la Casa Real... ...y con el pronto... ...expresidente del gobierno... ...tú que ya deberías ser... ...exfiscal general del Estado... ...perpetraste para tapar... ...las fechorías... ...de Marni y de Borbón... ...ese es tu tiempo... ...tu tiempo ahora... ...es que eres el cortafuegos... ...no para la... ...banda de Marni... ...no, eres el cortafuegos... ...de la traición... ...a la nación y a la constitución... ...de este infame gobierno... ...al que obedeces... ...tú no tienes tiempo... ...tu tiempo ya pasó... ...el único tiempo que te queda... ...es el de irte a tu casa... ...para que los que te hemos conocido... ...como una persona respetable... ...te podamos seguir saludando... ...y además... ...sabes perfectamente... ...que lo que digo... ...no solamente es cierto... ...sino que además tengo razón... ...y que solamente una absoluta falta de carácter... ...te ha llevado a irte a tu casa... ...porque tú el jueves... ...decías que había que procesar... ...por sedición a Arturas... ...y ahora ya la sedición... ...pero quieres que te diga Eduardo... ...contra quién tienes que proceder... ...pues mira... ...contra los diputados... ...que proponen... ...la abolición de la soberanía nacional... ...contra la vicepresidenta tercera de las Cortes... ...que es del Partido Popular... ...y que ayer... ...siguiendo las órdenes de la jefa... ...la caponita Soraya... ...al caponita me refiero... ...se apuñalaba a Cayetana Álvarez de Toledo... ...diputada nacional... ...diputada... ...en representación de la nación española... ...lo mismo que ella... ...con una diferencia... ...que es que Cayetana es alguien... ...y la otra una tal Dolors Montserrat... ...no es nadie... ...es tampoco que no es que no sea nadie... ...es que no es nadie... ...es que no es nadie... ...ni de ninguna... ...es una tía... ...que aparece en la sexta... ...o sea... ...como cualquier monja alférez... ...de estar del separatismo catalán... ...y qué decía ayer... ...esta diputada... ...pues que... ...que para opinar sobre Cataluña... ...hay que ser catalana... ...con un par... ...o sea... ...que todo lo que hemos hecho... ...estos 200 años en las Cortes... ...toma nota Eduardo... ...que es que cada diputado... ...represente a la nación española... ...llega esta palurda... ...llega esta paleta... ...llega esta sicaria... ...llega esta puñalita... ...de Sorayita... ...y dice que no... ...que hay que ser de la tribu... ...para poder opinar... ...un diputado nacional... ...le dice a otro diputado nacional... ...que no hable de España... ...salvo en su corral... ...cuando lo diga el partido... ...toma nota Eduardo... ...porque esto es ir contra la soberanía nacional... ...bueno, además esta la puedes denunciar... ...esta no tiene media torta... ...esta no... ...al revés... ...incluso peso muerto... ...un hueco en las listas... ...pero escuchemos... ...a esta señora... ...Dolors Montserrat... ...atacar a la única diputada del PP... ...que ha estado... ...donde tenía que estar... ...antes del referéndum... ...separatista de Cataluña... ...oigan los argumentos de la señora... ...oigan la prosa... ...oigan la prosodia... ...y oigan casi hasta las faltas de ortografía... ...porque yo creo que este género de lerdo... ...ya produce faltas de ortografía orales... ...es una mutación... ...en el alfabetismo funcional... ...escuchen a la vicepresidenta tercera... ...del Congreso de los Diputados... ...atacar la soberanía nacional... ...yo le diría a Cayetana... ...que es muy fácil sentirse desamparada... ...desde fuera de Cataluña... ...pero lo difícil es ser del PP en Cataluña... ...y nosotros el PP en Cataluña... ...estamos dando la cara cada día... ...y que tenemos legitimidad... ...así de claro lo digo... ...somos los catalanes... ...de hablar sobre Cataluña... ...y en este caso en concreto... ...cuando hablamos del PP... ...quien está legitimado... ...hablar del PP catalán... ...es Alicia Sánchez Camacho... ...el presidente Rajoy... ...y Dolores de Caspedal... ...y nadie más... ...ay nadie más... ...se te ha olvidado Soraya... ...la jefa... ...la que te ha dado la orden... ...de atacar esta... ...muérdela, muérdela... ...y vas tú... ...como tienes tal legitimidad... ...todos los diputados nacionales... ...tienen no la legitimidad... ...tienen la obligación... ...de opinar sobre todo... ...lo que ocurre en la nación... ...tú no... ...tú ya no... ...tú si tuvieras decencia... ...de coro... ...dignidad... ...dimitirías... ...hoy mismo... ...como diputada... ...porque yo que soy de Teruel... ...y que como sin puestos... ...pago tu sueldo... ...tus viajes... ...tus bureos... ...y tu legitimidad... ...de la tribu separatista catalana... ...pues no quiero pagarte el sueldo... ...yo desde mi modesta tribu... ...te digo que no te pago el sueldo... ...que te pague la legítima... ...la Sánchez Camacho... ...con lo que le han dado... ...los de la Camarga... ...los miles de euros... ...que ha cobrado... ...a cambio de que no se sepa... ...el espionaje... ...de la novia de Puyol Ferrusola... ...las órdenes de Moragas... ...tenía legitimidad Moragas... ...para... ...decirle a Sánchez Camacho... ...que si espiaba y grababa... ...a través de la... ...del novio... ...no voy a decir de quién... ...no sea que haya sido tuyo... ...porque es el novio de media Barcelona... ...pero tenía legitimidad... ...para... ...para grabar... ...y para Moragas dar la orden... ...desde la presidencia del gobierno... ...que grabara la novia de Puyol Ferrusola... ...para luego dejarla tirada... ...y cobrar una subvención... ...un apaño... ...un trinque... ...de los espías de método 3... ...eso es lo que os da legitimidad... ...para hablar de Cataluña... ...pero si vuestra única legitimidad... ...es obedecer... ...pero si sois siervos... ...si a vuestro lado... ...los esclavos... ...de tiempos de antes de Lincoln... ...era gente con voluntad... ...de libertad... ...pero si vosotros sois siervos... ...camino de esclavos... ...pero si estáis para obedecer a Convergencia... ...pero si no existís... ...pero si el referéndum... ...lo ha estado negociando a Riola... ...que no es del PP de Cataluña... ...que es un tío de Málaga... ...que no tiene ningún apellido catalán... ...ni falta que le hace... ...o sea que Cospedal... ...que es Manchega... ...de Albacete... ...sí puede hablar de Cataluña... ...y Mariano... ...que es de Pontevedra... ...y se calla... ...como se calla... ...se calla... ...pero si hablara... ...hablaría en marsupial... ...de Cataluña... ...porque él sí puede... ...pero una diputada nacional... ...que es un cargo más importante... ...que el de presidente del gobierno... ...aunque tú... ...en tu lerdez... ...no lo comprendas... ...Monserrat... ...esa no puede hablar... ...o sea un representante... ...de la nación española... ...no puede hablar... ...de la nación española... ...cuando dan un golpe... ...contra la nación española... ...y el Estado español... ...mira Dolors... ...si tuvieras... ...las primeras letras... ...es decir... ...una formación mínima... ...hoy por vergüenza... ...irías a tu casa... ...¿por qué no te vas a ir a tu casa? ...porque tú aspiras a suceder... ...a Lady Botox... ...porque tú quieres ser... ...la Camachito... ...es más... ...la otra llamándose Sánchez... ...y Camacho... ...no sé cómo está delante de ti... ...que te llamas Montserrat... ...si te llegas a llamar Nuria... ...ya serías presidenta de algo... ...de la... ...el Club Ecuestre... ...Dimite... ...a mí no me representas... ...tú no representas a la nación española... ...tú estás en contra... ...de la nación española... ...vete a tu casa... ...a tu tribu... ...a tu corral... ...vete a la parcela... ...que os han asignado... ...en el cementerio político... ...los separatistas catalanes... ...vosotros estáis para votar... ...los presupuestos de más... ...y de Puyol... ...estáis para proteger a los Puyol... ...vosotros sois la coartada... ...del separatismo catalán... ...y además que haces tú en Madrid... ...vete a Cataluña... ...pero vete ya... ...tú no representas a España... ...además no crees que nadie represente a España... ...en las cortes... ...pues vete... ...vete al corralito... ...vete a TV3... ...vete a la secta... ...te darán algo... ...te darán algo de alpiste... ...¿qué haces en las cortes... ...representando a... ...al pueblo español? ... ...qué... ...qué gentuza... ...pero qué gentuza... ...y no me refiero a una persona... ...eh... ...me refiero... ...a haber... ...asumido... ...el discurso... ...que es el de la ETA... ...en el país vasco... ...solo opinamos... ...los vascos... ...y los que no... ...no pueden hablar... ...en Cataluña... ...solo pueden hablar... ...los del PP de Cataluña... ...o sea... ...ni siquiera todos los catalanes... ...los del PP de Cataluña... ...dice... ...es muy fácil... ...Cayetana... ...es muy fácil... ...Cayetana estaba el sábado en Girona... ...contra el referéndum... ...y tú dónde estabas Monse... ...bonita... ...dónde estabas... ...en la secta... ...en sextemos... ...en cuatremos... ...en podemos... ...o no podemos... ...dónde estabas... ...o en arriolemos... ...dónde estabas tú bonita... ...tú no estabas en ningún sitio... ...y no podías estar... ...porque es que no eres... ...es que no eres nada... ...políticamente... ...eres uno de esos teclas... ...que toca... ...zarrías... ...con las manos o con los pies... ...podías estar... ...y no estar... ...da igual... ...no existes... ...pero estorbas... ...habéis traicionado a la nación... ...habéis traicionado al Estado... ...os lo estáis llevando crudo... ...y habéis traicionado a España... ...que es la que os da de comer... ...bueno... ...sigamos con la corrupción... ...pero la más grave... ...de todas las corrupciones... ...es que el Parlamento... ...español... ...renuncia a la soberanía nacional... ...y ataque a un diputado... ...que defiende la soberanía nacional... ...esa es la base... ...de todas las corrupciones... ...a partir de ahí viene... ...que no hay independencia... ...del poder judicial... ...y naturalmente... ...que todos roban... ...pero cómo no van a robar... ...si es que para hablar de Cataluña... ...hay que ser de Cataluña... ...o sea... ...y lo dice una de Cataluña... ...del PP... ...que se supone que defiende a España... ...frente a Cataluña... ...bueno pues venga... ...ala... ...a robar... ...cuatro de los treinta y dos detenidos... ...en la operación enredadera... ...que es la tercera fase... ...de la operación Madeja... ...han quedado en libertad... ...veintitrés de los arrestos... ...ordenados por la jueza Laya... ...se produjeron en Andalucía... ...y el resto... ...en trece provincias... ...de Aragón, Madrid, Canarias... ...Extremadura... ...y la Comunidad Valenciana... ...la trama adjudicaba contratos... ...a cambio de mordidas... ...entre los imputados... ...está... ...Antonio Miguel Ruiz Carmona... ...asesor de Izquierda Unida... ...en el Ayuntamiento de Sevilla... ...que habría cobrado 155.000 euros... ...por contratos a Fitonovo... ...85.000 de ellos... ...lo recibió en cajas de zapatos... ...también ha sido detenido... ...el portavoz de Coalición Canaria... ...en Lanzarote... ...otro de los detenidos... ...gerente de mantenimiento de Adif... ...en Zaragoza... ...se habría dejado sobornar... ...con 500 euros para Viagra... ...Fitonovo también pagó obras... ...en la sede de la Agrupación Socialista... ...de la Macarena... ...las mordidas se suman... ...a los 700.000 euros... ...calculados en la operación Madeja... ...desde el gobierno andaluz... ...deriva en las responsabilidades... ...en los funcionarios. Esto es fantástico ya... ...además... ...oiga 500 euros en Viagra... ...es bastante Viagra eh... ...no sé qué pasa en Zaragoza en invierno... ...que es... ...bueno, Zaragoza en todas partes... ...porque cogen el ave... ...en el ave te plantas... ...con el ave y un saco de Viagra... ...te plantas... ...¿qué digo? ...pero vamos... ...plantas en Francia... ...bueno, por último... ...toma nota Montserrat... ...mira cómo prosperan... ...los siervos de Sánchez Camacho... ...el jefe de presa... ...de Alicia Sánchez Camacho... ...ha sido nombrado... ...nuevo director... ...de RTVE en Cataluña... ...un puesto que estuvo... ...a punto de alcanzar en 2003... ...aunque la posición... ...de los consejeros de Esquerra... ...PSC e Iniciativa... ...frenaron sus aspiraciones... ...la carrera profesional... ...de Eladio Jareño... ...siempre ha estado ligada... ...al Partido Popular Catalán... ...su primer contacto... ...con la política... ...fue como portavoz... ...del área de seguridad... ...en los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...y en su anterior etapa... ...en Televisión Española... ...fue responsable de los Lunes... ...los Lunes... ...eso está muy bien... ...si es que Monse... ...estáis para Barrio Sésamo... ...suplentes... ...¿eh? ...Jareño... ...además llamándose Jareño... ...muy catalán no parece... ...para mí que debe ser un charnego total... ...¿eh? ...Jareño... ...pues hala... ...los Lunes... ...en fin... ...Iberia, Silvia... ...para salir volando... ...pues para volar precisamente... ...no vamos a centrarnos... ...cuando tenemos que hacer un viaje... ...sobre todo largos... ...de larga duración... ...y lo más importante... ...es la comodidad... ...y el entretenimiento a bordo... ...porque son reclamos básicos... ...de todos los viajeros... ...Iberia tiene... ...muy en cuenta... ...estos dos conceptos... ...y continúa renovando... ...completamente su Servus... ...340-600... ...incorporando nuevas butacas... ...tanto en business... ...como en turista... ...también pantallas... ...de entretenimiento individual... ...para todos los pasajeros... ...y fibra óptica... ...para poder ofrecer wifi... ...y conectividad GSM a bordo... ...además... ...todos los nuevos aviones... ...Iberia recibidos de fábrica... ...tienen nuevos interiores... ...y muy atractivos... ...pues qué bien... ...¿cómo pueden participar... ...los seguentes en la tertulia... ...que empezamos ya? Pues llamando a nuestro contestador... ...el 91 409 0503... ...91 409 0503... ...escribiendo en nuestro Twitter... ...arrobaslamanana de FJL... ...o enviándonos un email... ...a eslamanana... ...arrobasradio.fm... ...solo por participar... ...cada día sorteamos un lote... ...de productos Lola... ...hoy el ganador es... ...Antonio Cano de Alicante... ...pues me alegra profundamente... ...qué quieres que te diga... ...o sea... ...muy bien... ...muy bien Alicante... ...a la tertulia.